¿Qué es el trastorno del neurodesarrollo? 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 ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunos ambientales como la exposición a mercurio, a plomo, incluso a polución, al smog en las ciudades. ¿Sí? En niños expuestos que viven cercaminas, entonces expuestos a mercurio, a plomo, ¿sí? Exposición a algunas drogas como alcohol, tabaco, anticonvulsivantes, los casos de talidomida fueron muy famosos hace un par de décadas. Y la talidomida eran unas pastillitas que se daban para evitar las náuseas del embarazo y generaba unas malformaciones graves en los miembros. Entonces, esos niños nacían sin piernas, sin manos. O también exposición a radiación, ¿sí? Por eso es que las mamitas no pueden hacerse, pues, rayos X ni nada por el estilo y deben cuidar qué tipo de fármacos consumen. Otros eventos que pueden llevar a trastornos del neurodesarrollo son la salud materna. Dentro de ellos está la edad de la madre. Madres muy mayores o menores pueden estar en mayor o menor riesgo. Infecciones bacterianas y virales. Entonces, esto, soplasmosis, rubiola, zika, VIH. Y aquí podríamos sumarle el COVID-19. ¿Sí? Desnutrición materna. Alteraciones metabólicas y fisiológicas en la madre. El estrés materno, el estrés psicosocial. Sí, maltrato, violencia doméstica, ocultamiento del embarazo. Todo esto puede afectar. La depresión pre, peri o postnatal. También afecta el desarrollo del niño. Algunos daños adquiridos, como las hipoxias o anoxias perinatales, que son bastante comunes. O sea, falta de oxígeno al momento del nacimiento o reducción. Bajo peso al nacimiento. Nacimiento pretérmino o postérmino. Entonces, yo creo que esta es una de las categorías que más va relacionada con problemas del desarrollo. Es nacimiento pretérmino. Y se considera como un factor de riesgo el nacimiento por cesárea. ¿Sí? Que conlleva a algunas de estas. Y otro, y bueno, otro daño adquirido postnatal. Ya los niños, ya no tanto alrededor del nacimiento, sino ya durante la vida, la infancia principalmente y la niñez. Entonces, el trauma craniocefálico. Y aquí estaría relacionado con el síndrome del zarandeo o el maltrato o la violencia que genera traumas en el cerebro. Desnutrición, maltrato y negligencia. Infecciones virales y bacterianas ya de los niños. Hospitalización prolongada, repetitiva, epilepsia. Enfermedades metabólicas, endocrinas. Y tumores. Entonces, esta es como la gran lista de etiologías, causas que conllevan a problemas del desarrollo. O del neurodesarrollo. ¿Sí? Que es una lista bastante grande. Dentro de las alteraciones genéticas, acá hay un resumen de algunas de las más frecuentes, como la neurofirmatosis tipo 1, y acá está el gen que está mutado, el gen NF1, que está en el cromosoma 17, en la patica Q. Bueno, acá está como el lugar donde se muta ese gen. El síndrome de Noan, que es este gen que está mutado. ¿Sí? El X frágil, que tiene que ver con unas mutaciones en el cromosoma X que se van acumulando hasta que se rompe el gen. El cromosoma, digo. El síndrome de Rett. Síndrome de Lang. ¿Sí? Algunas cromosómicas, como la trisomía 21, síndrome de Down. La trisomía 18, síndrome de Edwards. La trisomía 13, síndrome de Patu. O, y ya las alteraciones en los cromosomas sexuales, entre los que más tenemos, es el Klinefelter, el síndrome del supermacho, que tiene un Y de más. La trisomía X, o supermujeres, o mujeres triple X, que tienen una X más. ¿Sí? Y cada una, pues, tiene unas alteraciones funcionales. O tener solamente un cromosoma X, que se conoce como el síndrome de Turner. ¿Sí? Muy bien. Ya de lesiones o duplicaciones de pedazos de cromosoma, entonces, está cuando se pierde un pedazo del cromosoma 5, puede desarrollarse el síndrome del maullido del gato. El síndrome de Prader-Willi y de Angelman, que es por perder un pedazo de mi cromosoma 15, paterno o materno. El de D. George, que sería el cromosoma 22. ¿Sí? Duplicaciones, como en el cromosoma X, que se va, frágil, se va duplicando el cromosoma, ¿no? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, este es un caso de trisomía, del síndrome de Down, que genera, pues, varias alteraciones faciales en diferentes órganos, en el metabolismo, en las manos, en los labios, etc. No todos los casos son iguales. No podemos encasillar a todos los síndromes de Down. Hay diferentes tipos de síndrome de Down, hay diferentes trayectorias de desarrollo, entonces, por eso, las alteraciones pueden variar enormemente en el síndrome de Down, ¿sí? En muchos de ellos, lo que más se presenta son alteraciones en el cerebelo, en el hipocampo, en la corteza visual. Entonces, lo más común es encontrar problemas de aprendizaje motor, de velocidad de pensamiento, de problemas visuales, o de esa visual, problemas de memoria, problemas de memoria a corto plazo, es como lo más común, ¿sí? El síndrome X frágil es el segundo trastorno del neurodesarrollo más común. El primero es el síndrome de Down, el segundo es el X frágil, ¿sí? De las discapacidades intelectuales. Y en este también tenemos una, pues, algunas alteraciones en el neurodesarrollo, que suelen conllevar a trastorno del espectro autista, alteraciones faciales, a discapacidad cognitiva, problemas motrices, ¿sí? Kinefelter, acá vemos algunos de los teratógenos, los más comunes, el alcohol, ¿sí? Diferentes drogas y o moléculas o fármacos o contaminantes, de los que se pueden ver estos proyectos. El alcohol, síndrome del alcoholismo fetal, por una gran cantidad de infecciones, que ya hemos hablado. La salud de la mamá influye bastante en el desarrollo de los hijos. Entre más precaria sea la salud de la mamá, pues, más probable es que hayan diferentes trastornos del neurodesarrollo en los hijos. La prematurez, que está relacionada con el peso y la madurez en el momento del nacimiento, que ya hemos hablado también un poco, ¿sí? Entre más temprano sea el nacimiento, menor es la probabilidad de sobrevivir y mayor la probabilidad de tener serias alteraciones en neurodesarrollo, ¿sí? Más o menos después de la semana 32, ya está más protegido, ¿sí? Entonces, aquí están como las clasificaciones. Entonces, extremadamente pretérmino, por debajo de 28 semanas. Mi hija, por ejemplo, fue así, muy pretérmino, entre 28 y 32, entre 32 y 36, moderadamente pretérmino, a término a los 40 y por encima de las 42 semanas, postérmino. Así que también es peligroso. Bien. Entonces, y por último, los efectos de inflamación. Bueno, entonces, la inflamación alrededor de problemas de infecciones, de problemas de enfermedades, de mala, una mala población microbiótica en los intestinos puede llevar a problemas de inflamación, que generen también alteraciones en el neurodesarrollo, ¿sí? Y que van a llevar a problemas en la vida escolar de los niños. Bueno, entonces, esto sería como lo de diferentes causas o etiología de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Hay alguna pregunta? Me dice, me está preguntando, Nini, profe, mi señora está terrible. Mi pregunta es si los niños con cráneo grande, pero cerebro normal, tienen menos complicaciones que otros. Sí, 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 Nini, o sea, si el cerebro, el tamaño del cerebro normal, pues, se espera que tenga, que tengan menos, menos, o sea, la idea es que tengan un desarrollo normal, ¿no? Si, si tienen un, un cerebro normal, ¿no? ¿Por qué puede ser que tengas una cabeza muy grande y un cerebro normal? Por ejemplo, los casos de hidrocefalia que hablamos. Entonces, puede ser que tuviste una infección, una meningitis o algo, hizo que la cabeza creciera, pero el cerebro no, no sufrió ningún tipo de alteración en su desarrollo. Entonces, entonces, ahí tendríamos un caso de cerebro de cabeza grande y cerebro pequeño, y no tendríamos ningún tipo, esperaremos no tener problemas del neurodesarrollo. ¿Qué es lo que se llama? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Muy bien. Muy bien.